Él es responsable. ¿Sembrar odio quizás? Por supuesto, ¿no? Hacer una diferencia que no existe entre peruanos. ¿Y su vecino por aquí todavía? Bueno, ese miserable realmente no lo queremos por acá. Debería irse realmente. Bueno. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. No, 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 por nada. Bien, entonces ahí vemos. Ojalá que pague, nada más. El allanamiento del domicilio de Aníbal Torres se realizó con la finalidad de hallar información que atribuya con la investigación que pesa en su contra por los delitos de rebelión y conspiración luego del golpe de estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo. El reciente operativo busca recabar pruebas y, además, no incluye una orden de detención contra el extitular del Consejo de Ministros. En un documento que autoriza la medida también se aprobó levantar el secreto de las comunicaciones de Torres Vázquez, así como incautar celulares, tabletas, computadoras y otros soportes que sirvan en el trabajo fiscal. Declarar fundada la solicitud del levantamiento del secreto de las comunicaciones de Aníbal Torres para la visualización y extracción de información y data original de las especies incautadas. Tenga en cuenta que el exfuncionario no cuenta con una orden de captura, dado que cumple comparecencia con restricciones. El juez supremo, Juan Carlos Checley, rechazó anteriormente un pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra. Vecinos de Aníbal Torres. Durante el allanamiento, vecinos que se encontraban en los exteriores del domicilio del expresidente opinaron para las cámaras de PBO contra Aníbal Torres. Una vecina aseguró que Torres abusó del poder. Seguramente de información relevante. Y por aquí vamos a tratar de conversar con una vecina para saber cuál es su opinión al respecto. ¿Qué pida del ex primer Aníbal Torres, que también está buscando lanzarse a ser presidente del país? Señora, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atenderlos. ¿Qué opina usted de su vecino Aníbal Torres? Bueno, ¿qué puedo opinar de ese señor? Realmente me parece un tipo, pues, no podemos decir improvisado, porque es un tipo de leyes, de letras, ¿no? Pero un abusivo, un hombre que ha abusado del poder tremendamente. Ahí podemos ver su casa, ¿no? ¿Dónde vive? ¿No? En San Isidro, en una zona tan residencial, ¿no? Y defendiendo a los pobres, ¿y de qué manera? O sea, se ha ido prácticamente en contra del pueblo. No hay trabajo. Las empresas no tienen, o sea, mayores incentivos. La minería, que es nuestro recurso principal, ¿no? Prácticamente la han destruido. Muchos le culpan a esta problemática generada entre peruanos. Él es responsable. ¿Usted qué es su vecino por aquí todavía? Bueno, ese miserable. Realmente no lo queremos por acá. Debería irse realmente. Bueno. Gracias, muchísimas gracias. No, 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 por nada. Bien, entonces ahí vemos. Ojalá que pague, nada más. Que vaya a la cárcel, es lo que se merecen. No, por supuesto que la presidencia, yo no sé en qué cabeza cabe, de que los peruanos lo queremos como presidente. Por favor. Bien, gracias. Entonces ahí hemos escuchado una vez más a una vecina. Y este es el panorama de momento donde aún permanece desde las 3 de la mañana aproximadamente la Fiscalía de la Nación, en coordinación con otras autoridades realizando esta diligencia, buscando sobre todo recabar pruebas. La vecina de Torres está indignada con el ex-premier y no dudó en criticarlo. ¿Crees que fue realista en su postura? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.